We got history Got mi feeling de nostalgia When you look at me Perro en la puti mami tu estas como tu Hola ¿Quiero que mi amor? Espérate, espérate Mi amor, espérate Que no, espérate Ey, ¿Quiero que? No, no, espérate ¿Quiero que mi amor? ¿Cómo te sucede? ¿Y vos también? Si, gracias y ustedes ¿De donde son? De tu corazón mi amor Oye, espérate Suéltame, pero suéltame No la voy a quitar Si puede hablar Es que que tiene permiso ¿En que están ustedes? Que lo siento Aquí tu sabes Ya veo ¿Qué? Déjame sentiarte pa' entrar pa' de col Me he apacado Diablo, papi Mujeres que tú veas como que no te dan mucho Que se desaparece así, a ver Que se sorprenden ¿Qué pasó? ¿Cuánto? ¿Están bebiendo? Dale, 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 dale Ahí, mi amor ¿Qué dio? ¿Qué opinas de que una persona que tiene 16 con una de 14? ¿16? Espérate, espérate ¿Cómo? Una persona de 16 con una persona de 14 Una chica con un 16 con uno de 14 ¿Qué? ¿No estás help? ¿No hay problema? Para bailar salsa Lo que tú quieras yo bailo, mamá Estas son las argentinas que les gusta el acento dominicano ¿Quieres ser mi novio? ¿Que si yo quiero ser tu novio? Ok, espérate Que voy pa' allá ¿Tú me puedes dar un beso? Sí Todo, todo, todo Te vino para acá, boludo No me has querido beso, maldita mala Póndete de este lado ¡Ay, maldita mala! ¿Tú sabes que es el gringo? No se conocía el nombre Es que te lo mete el sábado y te lo saca el domen Oye de lo mío Si te está gustando el video Bien prontico Dale like Deja tu like ahí Apoya el canal, mi loco Que para adelante Que vamos Para atrás ni para coger ¿Pero por qué tú haces eso? Yo me estás viendo mucho a mí también Yo no estoy viendo a ella Oh, she's pretty She is, she's a bad bitch Ella bonita Pero yo te estaba diciendo que esto era bonita, ¿no? No me caen bien ella Ay, me gustan sus rulos ¿Por qué te gusta, mami? Tus rulos Oh, mis rulos Gracias, mi amor Ella no me pone un complemento ahora No, no Nadie Yo nada más Hola Soy una papá Me gusta el pastor Me gusta el pastor Ella What up? Un poquito más arriba Un poquito más arriba Mamá Esto se está poniendo raro Esto se está poniendo raro Esto se está poniendo raro Esto te le estoy muy cansado, mami Esto te le estoy muy cansado, mami Esto te le estoy muy cansado, mami Tengo un tequila por ahí Acuaca Acuaca no, por favor Acuaca no, el tequila no Estamos en secuencias No podemos pasarnos de la larga ¿Qué? Tú no te vas pajeando, ¿verdad? No te hagas loco No te me hagas loco No te me hagas loco Que tú sabes lo que tú estabas diciendo No, mira para acá Mira para acá Mira para acá Ajá Tú te vas pajeando, ¿verdad? No 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 me hagas mentiras Que esa cara tú ya lo dice todo ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas hiciste? ¿Tres? Tres No, no ¿Ah? Oye, ¿qué es lo que es mi amor? Mami chula Mamá ñema Get the fuck out of here He talking mad shit You wanna play? Say that shit again I will slap your dead mother bitch Oh, what? I will slap your dead mother's graves, hoe Close Bele, you're probably getting your IP right now It's just so weird Say that shit to my fucking face Say that shit to my fucking face Say that shit to my fucking face I will slap on your fucking mother I'm not gonna lie though I will beat the shit out you But after I beat you up I'll kiss you Cause you look good You'll kiss me? Let's go Ay, que tan mala Si le da guaca, no lo puedo matar tono Si le da guaca, no lo puedo matar tono Bacala de hange ¿Cómo tú estás? Bien De nuevo tuve Maldito la palita más buena ¿Cuántos años? Cosa rosa ¿Cuánto tú tienes? 15 ¿Cuánto? 15 Esa de 15 te hace un maraqueo Ahí que se lleva Un bobo ¿Tú ya vas a estar hoy viernes? Bueno manito, van tres No te emborraches que mira hoy es viernes Pero, pero ¿cómo que no? Porque hoy es viernes Es mañana Me gusta tu cabello Si ¿Está la orden para cuando tú quieras? Rare No, gracias No, pues no lo cojas nada Ahí tú te emocionas No te iba de hablar con ella Oye Hola Te puedo mostrar mi pelo pero... No, seguro chiquito No, no, sácatelo ¿Me puedes mover las lenguas? Para, toma Estados Unidos, Nueva York, Nueva York City Mira esto, marieta madre Tú me tienes alto ¿Cómo diablos tú sabes que yo soy...? ¿Cómo diablos tú sabes que yo soy igual? Tengo preparado amigo Perdón ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Persión papi! ¡Persión papi! Pues Dios mío, oye lo que hay de un prontico Yo lo único que quiero de Navidad Llegar a 30.000 suscriptores ¡Ey! ¡Vamos arriba! Mira la mujer mía Mira la mujer mía, ve ¿Tienes un TikTok? Tengo un YouTube Déjame ver tu YouTube Dime cuando estás grabando Sí, vamos, vamos Ok, chicos ¡Hey! Tengo grandes títulos No te digo nada Sí, tú tienes grandes títulos ¡Ah! Maldita madre Se va a hacer el helicóptero invertido El brugal sí es bueno De las caretas ¡Ótrame! ¡Ey! 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 Saludos de tu maldita madre ¿Eres dominicanito, eh? No De las caretas tu mamá Mira, me cago en tu madre, joder Es la tuya, mamá Joder, puta loco Mamá, huevo es la madre que te parió ¿Me saco el huevo? Tú eres maricón si tú sacas tus huevos, papito Tú eres maricón ¿Me lo saco? Tacho, si quieres, papito Es que eso es lo que tú quieres ¿Eh? ¿Qué maldito huevo tiene ese tipo? ¡Oh! ¡Este! Ay, Dios mío Es terrorista El techo mío está bello, hermoso Y el mío está bello también El tuyo está bello, pero yo te quiero ver a ti No, no, no puedes ¿Y por qué, mamá? ¿Me puedes ver después? ¿Por Instagram? Yo soy muy pobre para tener Instagram Eso está bien, en verdad Yo tengo Instagram, pero yo no lo uso Hoy la gente vive en de otra género Es verdad Es verdad Te la comí y te la detuve, por eso me caíste A mí me gusta vivir mi propia fucking vida No vivir de las otras género Oye Un aplauso para el muchacho Dale ahí Y a mí a lo que le tienen a la género This fucking One Piece on the wall is so trash It don't matter if your booty What the hell, boy? That nigga don't disappear from the skin In five times, nigga, what the fuck? You fucking ugly, nigga Look at your fucking face, nigga You get no hoes, nigga Damn, man, what the fuck? Two, six Yo Yo Oh Say that shit to my face Why, man, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no problema así es que pasa te logró ahorita tú no hace nada no dejes que te llegue el domingo ponte a hacer ahora tú sabes que en el gringo y